Ahora en esta computadora, ok. Entonces, la siguiente es el color azul, es el color más importante porque puedes decir una pregunta con esta color. Por ejemplo, ¿quién eres tú en el presente o, por ejemplo, en el pasado? ¿Dónde existen muchas personas en el sur? Tal vez lo puedes decir, o en el futuro, ¿estás en el parque? If you want to say, ok. Acá ya voy a entrar con algo particular que es nuevo absolutamente para todos. La primera parte que voy a hacer acá es, ah bueno, recuerden que hoy, hoy particularmente, vamos, estamos usando el elemento de water, element water, ok. ¿Qué significa el to be tense? Eso es importantísimo porque con esto ustedes aprenden a hablar, básicamente, o aprenden a tomar en cuenta, que con este, con la base de este verbo to be, por eso quiero que hoy todos estén, ahí estoy tapando mi tablero, cuando agrandé la cámara, estoy tapando mi tablero, no, estoy tapando el tablero, no. No, no, señor. Ok, perfecto. Es que pensé que tapaba el tablero, permítame en un momento. Entonces, the first phrase, ahora voy a poner acá los dedos porque eso también quiero que lo tengan en cuenta. Bueno, primero que todo, algo que habíamos dejado ayer muy claro, el elemento de agua en las manos se representa con el pulgar de la mano derecha, ¿listo? Pulgar de mano derecha, voy a poner acá, pulgar mano derecha, ¿listo? Cuando yo les esté hablando de ese elemento, piensen que su cerebro empiece a realizar esas conexiones entre lo que viene a ser el color y las manos. Eso es importantísimo. Puede sonar muy extraño, pero pues, básicamente es esto. Y ahora sí comenzamos. En este caso, vamos a decir siempre primero acá. Ah, bueno, algo importantísimo. Yo normalmente dejo acá lo que es la fórmula que nosotros vamos a usar. En este caso, sujeto, I'm sorry, you're going to use subject, sujeto, I, you, she, he, we, verb, en este caso el to be verb y el complement, ¿listo? En el amarillo verb, fíjense que aquí se están uniendo dos dedos particulares, o mejor dicho, acuérdense que en cada mano tengo los tres, los seis colores. Para que vean mi cámara, por favor, ténganlo en cuenta que en este caso, estamos hablando primero, ah, perdón, estamos hablando primero de la derecha. Entonces, saco primero en el pulgar el agua, luego tengo green color, that is for positive, green color, el dedo índice, luego tengo el orange color, that is for negative, negative form, and you are going to say something in negative, and finally, I have, I'm sorry, the finger for question, in this case, purple, o lo puedo usar también así porque a veces cuando lo hago así se me complica por este dedo, no sé cuándo lo voy a bajar, este de acá, ahí sí baja bien, bueno, este de acá. Puedo decirlo también así, si yo llego y bajo los dedos, estoy hablando específicamente de eso, es decir, verbo to be, si bajo acá el dedo, luego positive, luego negative, miren que levanto el de positive y ahora uso el negative, y luego levanto el de negative y uso el de question, el morado, y si voy a unir algo con la tierra, por el momento como no voy a decir nada con la tierra, pues no va a pasar nada, en ocasiones yo puede que les haga así, fíjense que les estoy usando positivo y el negativo, qué va a significar esa frase o qué frase me pueden construir con eso, listo, tengan en cuenta, en el pulgar siempre tienen el verbo to be, siempre que hable del pulgar vamos a hablar del verbo to be, en este caso por eso lo puedo combinar, en el verde afirmativo, naranja negativo y el morado que es para pregunta, o mejor dicho lo puedo unir así, ahora, en la otra mano los únicos tres dedos que vamos a manejar por el momento son los que siguen del pulgar, es decir, los primeros tres dedos que van seguidos del pulgar, es decir, el índice, el medio y el anular, para qué vamos a usar esos tres, pues el índice de la mano izquierda para hablar del amarillo o del presente, el dedo medio de la mano izquierda para hablar del pasado, o si no, el dedo anular para hablar del futuro, o puedo hacerlo también como les había dicho la última, si bajaba este, si bajo este pues estoy hablando del presente, si bajo el índice del presente, si bajo el dedo medio, pues estoy hablando del pasado, si bajo el dedo anular, pues estoy hablando del futuro, y si uno, el fuego, bueno, las combinaciones, y después ya uno las manos, ahora sí les muestro en el cuadro cómo es la unión de esas manos, y qué tengo que tener en cuenta en cada uno, entonces en este voy a usar, voy a hacerlos todos, acá, los dedos que voy a usar acá, dedos para usar, y voy a hablar de esta frase, primero, índice, perdón, dedos para usar, verde, índice derecho, amarillo, en este caso, índice izquierdo, como estamos hablando del agua, ahí estamos hablando de la unión entre un positivo en el presente, los ejemplos que podría decir, I am in my house, I am in the park, I am in the park, she is with, maybe she is with her mother, or maybe we are living in the park, we are living in a beautiful house, ok, in this part you can say this, we are living in a beautiful house, if you want to say this, don't worry, so, I am in my house, look at my hand, my hand, remember, this is the finger that you are going to use in this case, green, yellow, in this case, I am in my house, miren la señal del green con yellow, solamente, I am in my house, ahora, yo estoy diciendo es como la, lo que ustedes tienen que pensar dentro de la estructura, o sea, en el inglés yo hablo constantemente, yo estoy hablando constantemente, yo estoy diciendo, I want to do this, I want to live with my father, I need to do a new things, I need to feel the war in other, o sea, lo que yo quiera decir, pero siempre estoy usando eso, o estoy usando los elementos, o el agua, o la tierra, o el aire o el fuego, es decir, o el verbo to be, o el simple tense, o el perfect tense, o el modal tense, no hay más, o bueno, puede haber más, por supuesto, cuando uno profundice esto, y solamente los seis colores, el verde, el naranja, el morado, el amarillo, el azul, y el rojo, y con eso tengo todo, con eso estoy manejando todo, por eso yo estoy diciendo, I am in my house, significa esto, o mejor dicho, esta es la señal de fondo, esta es la señal de estructura, que significa que es verbo to be, que está en el presente, perdón, que es positivo, y que está en el presente, I am in my house, I am in the park, she is with her mother, we are living in a beautiful house, or maybe, if you want to say something in negative, ¿cuáles son los dedos para usar? dedo, dedos a usar, voy a poner acá más bien, dedos a usar, rápidamente, porfa, préndase muy bien, porque ahorita, si alcanzamos en la sesión, hago unas preguntas, súper sencillas, tres preguntas, para mirar a ver, cómo lo están entendiendo, solo me muestran sus manos, o si no pueden la cámara, me comentan por el audio, qué dedos son, dedos, dedos a usar, dedos a usar, voy a poner acá, los dedos a usar en el negative, son muy sencillos, como les había dicho, en este caso, el naranja, orange, perdón, dedo corazón, acuérdense, en el dedo corazón, el dedo medio, por así decirlo, el que bajo de acá, listo, el dedo corazón, el dedo medio, el dedo grosero, el dedo que, bueno, como lo quieran aprender, pero recuerden, el dedo medio es, dedo, medio, dedo medio, yo digo, bueno, dedo corazón, vamos a dejar, corazón derecho, tenemos el naranja, o el negativo, y el amarillo, bueno, el amarillo, ya no lo volvemos a decir, porque el amarillo, ya está dicho, es decir, ahora voy a decir, las siguientes frases, I am not with my mother, or he is not in the restaurant, or maybe they are not watching TV, watching, no, they are not watching TV, pero que, watching TV, I am sorry, TV, and, we are not reading a lot of books, tengo, watching, si me estoy mal acá, listo, we are not reading a lot of books, y fíjense en la señal, vuelvo a sacar con la mano izquierda, el amarillo, y en este caso, saco dos dedos, pulgar, dos dedos, o puedo sacar simplemente, hacer esta unión, simplemente, si hago esta unión, miren acá, esta es la señal, que podríamos manejar con ese, también, o como les digo, simplemente saco los dos dedos, de la mano derecha, y un dedo de la mano izquierda, listo, creo que es bastante sencillo, o mejor dicho, queda allí claro, que en este solamente se le añade, el not, no hacemos nada más, y pues la señal, para que la tengan en cuenta, en este caso, dedos a usar, o si dedos a usar, vamos con el purple, morado, y el morado, de mi momento, que aquí están entrando, ok, no, pensé que estaban entrando, entonces, el morado, ya uso de la siguiente manera, en este caso, ya es el dedo anular, listo, miren el dedo, que estoy usando acá en cámara, este dedo de acá, es el dedo de la pregunta, entonces, anular derecho, es el dedo morado, y pues sigo usando, el dedo índice derecho, es decir, estoy diciendo, que puedo decir acá ahora, pues acá tengo que hacer, es el cambio, acá tienen que tener en cuenta, que en este, hacemos el cambio, am I in my house, for example, remember the pronunciation, am I in my house, are you with my sister, or maybe, are you, are you listening, music, ok, maybe you want, you can say this, or maybe, if you want to say, is she living with her family, cierto, si lo estoy diciendo de esta manera, ahí ya usé todo el presente, vámonos inmediatamente para el pasado, para que alcancemos a ver los ejercicios, entonces, en el pasado, tengo que tener en cuenta lo siguiente, dedos a usar, ya aquí si tengo que usar dos dedos, primero nuevamente, el verde, ya sabemos que el verde dijimos que está en el índice derecho, puedo ponerlo acá, y en este caso voy a poner ahora el, perdón, dedos a usar, el verde índice derecho, y acá, azul, voy a usar ahora el dedo corazón izquierdo, listo, es decir, estos de acá, estamos hablando de que usamos todavía el verde, estamos en el agua, cierto, verde en el agua positivo, pero en este caso, tenemos que usar el dedo corazón, o mejor dicho, este dedo de acá, o si lo saco de acá, puedo sacar los dos dedos, fíjense en que esta señal de acá, estoy hablando ahí de un pasado, y lo estoy diciendo con el agua, y lo estoy diciendo de manera positiva, ¿qué ejemplos puede ser acá? tener en cuenta, por favor, am, lo que es am, y lo que es is, pasa a ser was, es decir, I was in the park, maybe you want to say, or maybe she was with her father, or maybe, de, y lo que es are, pasa a ser were, they were in the, in the restaurant, ellos estaban en el restaurante, fíjense en esto, they were in the restaurant, it's very different, you need to say this, she was with her father, they were in the restaurant, in this part, you are going to say this, but in negative form, solamente le vamos a agregar el negativo, por eso no me detengo tanto, como a ser específico, porque simplemente, después del verbo, agrego el, el negativo, sin embargo, dedos a usar, acá solo voy a poner uno, porque ya los demás están, mentiras, creo que aquí ya están todos, porque fíjense en que, bueno, igual vamos a poner los dedos a usar en esto, el naranja, habíamos dicho que el naranja es el corazón, nunca va a cambiar esto, esto es lo más chévere, no va a cambiar obviamente, para que ustedes no se vayan a confundir el día de mañana, corazón derecho, y además, vamos a usar el azul, dijimos que el azul es, corazón izquierdo, es básicamente, de esta manera que estamos haciendo, miren la señal, water, this is water, negative, and pass, so, maybe you want to say, if you want to say, or if you, want to say something in this, I was not, in the park, or, my family, were, living, great, a great time, mi familia estaba viviendo, I'm sorry, my family, were living a great time, estaban viviendo, estaban viviendo, fíjense en acá, la importancia allí, del pasado, en el agua específicamente, ahora, para la pregunta, el morado, importantísimo, dedos a usar, ya los tenemos allí anotados, ¿cierto? ya tenemos acá, que el morado, anular derecho, y que el azul, sigue siendo, corazón, izquierdo, what you can say, in this part, what is the, for example, you can say, ah bueno, en esto, seguimos manteniendo la regla, de que, en la pregunta, primero va el verbo, primero el verbo, cuál es el verbo, ahí es donde ustedes, se tienen que fijar muy bien, siempre cuál es, en una oración, el sujeto, cuál es el verbo, y cuál es el complemento, miren, con eso ganan, el 80% del inglés, el 70%, en el inglés, eso lo es todo, porque hay una frase, hay frases que son larguísimas, y cuando ustedes van a mirar, hay más objetivos, hay más palabras, que ustedes empiezan, como a, como a darle ya, otra categorización, en el contexto, pero en lo que ustedes, necesiten de teoría, es el sujeto, nombrar el sujeto, saber cuál es el verbo, y cuáles son los complementos, ya lo vamos a mirar, específicamente, entonces, comenzamos con el verbo, where, where, my family, living, a crepe time, estaba mi familia, viviendo, un excelente tiempo, or maybe, was I, in the park, estaba yo, en el parque, was I, in the park, listo, recuerden que la señal, para eso, es básicamente, la siguiente, o si la quieren bajar, de esta manera, también, si quieren unir, esta así, como ustedes quieran, recuerden que, tienen que saber, que según la, como lo estén viendo, pues tienen que saber, que de ellos están bajando, porque se pueden estar confundiendo, como me ha pasado a mí, entonces, finalmente, acá, en el futuro, dedos a usar, en el futuro, tenemos los siguientes, perdón, así, verde, ya dijimos que el verde, es índice derecho, pero el rojo, no hemos dicho el rojo, bueno, ustedes ya lo saben, pero en este caso, tenemos anular, izquierdo, cierto, que puedo decir allí, en esta oración, que ejemplos, me van a servir, I will be, will be, es la palabra clave, solo es una palabra clave, no es más, no es más, no, no hay más palabras, I will be in the park, she will be with my family, he will be in the, I don't know, he will be the next year with us, he will be, she will be, they will be, we will be, siempre will be, en este caso, futuro, y fíjense que estoy haciendo, positivo, positivo, en el verbo to be, fíjense en la señal, porque eso es lo que yo les voy a estar diciendo, positivo, en el verbo to be, futuro, futuro acá, positivo, verbo to be, listo, en el negativo, dedos a usar, en el negativo, bueno, acá, naranja, ya sabemos que el naranja dijimos que corazón derecho, y además el rojo ya dijimos que anular izquierdo, cierto, ejemplo, I will, y luego el not, de una vez, y luego el be, fíjense que acá el not divide lo que es el will be, para que lo tengan en cuenta, en la negación, el not, me divide el will be, I will not be, I will not be with my family this year, yo no estaré con mi familia este año, miren la señal, futuro, negativo, miren, negación en el verbo to be, o puedo hacerlo así, negación, y futuro, simplemente lo estoy bajando acá, y ahí tengo la señal de esa frase, de ese tipo de frase, I will not be with my family this year, and finally, we are going to say this, dedos a usar, fingers that you need to use in this part, the first, morado, purple, remember, and this, in this part, you are going to say, morado dijimos que anular derecho, ¿verdad? rojo dijimos que anular izquierdo, y en esta ocasión ustedes van a decir es lo siguiente, will, empiezan siempre con el will, a menos que usen una palabra, una palabra, perdón, una w question, where will, o who will, dependiendo si quieren usar una w question, pues ahí puede cambiar la estructura, por el momento dejemos que empieza siempre, con el will, will you, sujeto, leaving, will you, will you be, living, in, a new, flat, will you be living, in a new flat, will they be, in the part, will, we, start, this, I'm sorry, will we be, will we be, talking about, new space, talking about new countries, talking about new trips, wherever you want to say, in this part, is necessary for it to say, listo, esto es lo que quiero que tengan en cuenta, ya con el manejo de señas, tengan en cuenta, vuelvo a resumir, algo clave, palabras que por favor subrayen en su cuaderno, muy bien en sus apuntes, primero, amarillo con verde, las palabras claves son, I'm, se intercambia, primero va, am, y luego va el sujeto, en el pasado, ¿cuáles son las palabras claves? solo dos, was y where, nada más, I, you, I, you, she, he, it, se usa con was, I, was, you, perdón, you, no, you entra en la categoría del plural con where, I, she, he, it, se usa con was, lo que es you, we y they, se usa con where, ¿listo? y en el futuro, es muy fácil, todos will be, todos, I will be in the part, I will not be with my mother, she will not be with my sister, ¿listo? vamos a dejar hasta ahí lo que es la teoría, y vámonos a la práctica inmediatamente, denme un momento acá, quiero mirar una cosa, perdón, dejo de compartir acá pantalla, y en mi one moment, yes, ¿puedes compartir un segundo para tomarle un pantallazo? sí, 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 por supuesto, listo, ahí pueden tomar pantallazos, si necesitan tomar el pantallazo, ahí está dispuesto, me avisa Mr. Oscar para poder poner el otro, le regalamos un segundo, ¿lito? listo Mr. Giro, listo my friend, thank you, ok, listo, listo, sí, perfect, thank you my friend, and now, we're going to see, to put in practice this, this is very important, baby, this is going, this is going to be the best part, because you are going to listen your voice, listo, vamos a hacer un ejercicio de lectura súper sencillo, esta parte de acá, obviamente cada uno lo va a decir con su nombre y con sus años, lo demás lo puede decir de la misma manera, pero es una presentación súper pequeña, tengan en cuenta algo que les he dicho siempre, por favor, desde el principio es, cambien su pronunciación, no la colombianicen, ¿a qué me refiero? a que yo puedo leer, hello, my name is Anna, I am 25 years old, I live in, miren que lo estoy haciendo bien, yo no estoy diciendo que lo haga bien, pero si yo le pongo esa cosita como extranjera, como si tuviera otra voz, como si definitivamente yo tuviera otra voz, hello, my name is Anna, and I'm 25 years old, I live in Miami, Florida, with my husband and two children, I have one son in kindergarten, and one daughter in first grade, they bought at the public school, my husband is a mechanic, on weekends, he works at a restaurant as a dish shower, the restaurant usually gets more customers on weekends, so they need extra people to watch dishes, ¿listo? super sencillo, super fácil, y pues, además miro, hay unas cositas claves para esta pronunciación, entonces, comenzamos con, denme un momento, solamente prende el micro y ya, Geraldine, señor, tú primero, you're first, start with the test, please, hello, my name is Geraldine, I am 28 years old, very good, I live in Miami, Florida, with my husband, and two children, I have one, one son, in kindergarten, yes, and one doctor, in first grade, ok, they worked at in public school, my husband is a mechanic, ok, on weekends, he works at a restaurant as a dishwasher, the, perdón, the restaurant usually gets more customers on weekends, so, they net, they need, is the people, people, to wash dishes, to wash dishes, very good, Geraldine, algo importantísimo, que quiero que, siempre tengas esa misma seguridad, con la que estás diciendo, aunque tú no sepas pronunciación de alguna, síguela diciendo, porque en la práctica, en el camino, tú, ahí sí como quien dice, inconscientemente tus sonidos, se van convirtiendo en eso, es como al principio, intentamos, very good, thank you Geraldine, excellent exercise, thank you, we're going to continue with Mr. Nicolás, can you read the test please? Hello, my name is Nicolás, I am 20 years old, years old, I live in Colombia, Bogotá, with my hoops band, and two children, I have one son, in the kindergarten, and one, the younger, is free, great, they both, at public school, my husband, is a mechanic, mechanic, on weekends, he works, a restaurant, has a, this way, the restaurant, the restaurant, the restaurant, it's more custom, on weekends, so they need, extra people, to what dice, listo, perfecto, Nicolás, ten en cuenta, terminar palabras, te me estás comiendo algunas, no sé por qué, pero, te comes algunas, y ojo, los puedes terminar completo, pero entonces, ya ahí tu inglés, se corta mucho, listo, ten en cuenta eso, de no cortar las palabras, there is no, very good, thank you my friend, excellent, Juliette, can you read the test please? Okay, hello, my name is Juliette, I am 25, just old, I live in Bogota, Colombia, with my husband, and two children, I have, own son, in the kindergarten, and one, that were, in first grade, they bought, they bought, they bought, they bought, they bought, public school, my husband, is a mechanic, or weekends, he works, at a restaurant, has, these words, the restaurant, usually gets, more, customers, on weekends, so they need, extra, proof, esa palabra, no sé cómo decirla, wash dishes, the next, people, no, people, 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 people to wash dishes, listo, vale, thank you Juliette, tres cosas importantes, la primera, ten cuidado, porque te sabes bien, unas pronunciaciones, de palabras, pero tu inconsciente, te juega, la mala pasada, y la dices, en unas veces bien, y otras veces, no está bien, entonces, ten en cuenta eso, lo otro, dilo como tú consideres, no te detengas, nunca en una lectura, cuando estás, tu pronunciación, porque tu cerebro, te va a decir siempre, uy no, eso no es así, uy no, eso no, si me entiendes, o sea, dilo, no importa, o sea, tú estás en el proceso, de aprenderlo a pronunciar, aprenderlo a decir, y también te estás comiendo por ahí, palabritas, ok, listo, tenlo muy en cuenta, para seguirlo trabajando, yo contigo en las personales, lo, lo, lo reforzaré muchísimo, thank you Juliet, ok, continue with Mrs. Liz, please, can you read the test, please, yo, yes, you, you, ok, hello, my name is Anna, I am 25 years, years old, I live in Miami, Florida, with one and two, and two children, I have one son, in the kindergarten, and one daughter, is French Gray, the vote, and 10 public, school, my husband, is an, mansion, mansion, on, weekends, the world, a restaurant, as, and, this, waitress, the restaurant, usually, gets more, and, customer, on weekends, eso de inet de net extra people to waste y dice dice 10 10 sin culis empezaste con un poder impresionante llegué wow acá tengo el ejercicio perfecto para mostrar en cuanto a la fuerza y en cuanto al sonido diferente fíjate que tus sonidos ya es particularmente hay un inglés ya británico ahí metido hay unas tres que pronuncias muy bien pero no sé desde que dijiste una palabra que no sonó bien desde ahí empezó a caerse mucho la pronunciación ten en cuenta porque estos ejercicios te ayudan es a eso listo a que tú estés segura de que lo que estás diciendo lo estás diciendo porque digamos que es lo que te está fluyendo y créeme uno tiene lo que pasa es que con nuestra garganta pues en el español nosotros las de cierta manera tenemos una configuración del sonido que suena con otros como que dice con otras formas pero para el inglés tenemos que estar practicando la pronunciación listo pero thank you list very good that's great perfect um i'm on mr oscar can you read the test please hello my name is anna i am 25 years old i live in my own florida while my husband and two children i had one son kindergarten and one daughter in first grade the boot attend the school my husband is a machine on weekends he works at a restaurant as a this western the restaurant usually gets more just to merge on weekends su day in the extra people to watch this is very good thank you my friend ahí hay algo bien importante oscar que ya igual vamos puliendo en cuanto al decir cortar rápido las palabras es decir se están diciendo bien pero no tratar de darle los sonidos más largos para que cada así como quien dice ese sonido que suena como tan extranjero sea visible en la manera de pronunciar miren que un uno de profesor no molesta a veces mucho o pues yo no solía molestar mucho por pronunciación porque yo decía bueno pero desde que esté entendiendo el mensaje que importa cómo se pronuncia o sea se está entendiendo pero lo que pasa es y lo que les había dicho ayer es importante tener en cuenta que cuando ustedes perfeccionan su inglés cuando lleguemos por ejemplo al elemento de aire en donde está el perfect tense ustedes tienen que sonar de una manera muy polite muy muy diferente ya ya refinan su inglés y en ese sentido mister oscar necesitamos trabajar en ese en cuando se frena como que se quiere decir de una vez todo así inmediatamente visto solamente esas cositas pequeñitas que tenemos allí listo tengo por acá a mísis karen mísis karen mamá de santí si es 10 10 10 10 jenny jenny perdón es que tengo acá mísis jenny story can you read the test please hello my name is anna ayant i'm 25 years old i live in miami florida with my husband and two children i have one son in the kindergarten and on the out there in first grade they both attended public school my husband is a mechanic on weekends he works at a restaurant as at this way share the restaurant usually gets more good store on weekends so they need extra people to wash dishes very good very good mrs jenny tomar en cuenta algo se dijo hay una pronunciación clara clave hay seguridad es lo que les pido a todos miren obviamente hay palabras que nosotros en el caminar vamos haciéndolo de manera o sea lo vamos perfeccionando como todo pero en esa misma seguridad quiero que su merced siga andando listo perfecto allí terminación de pronto muy rápida de algunas palabras es decir en eso mismo y obviamente con el paso del tiempo ir extranjerizando irlo volviendo un poco más que suene un poco más extranjero que dejemos de hablar como normalmente habla jenny todos los días diciendo sus cosas sino que literalmente cambian ya después les daré unos ejercicios bien interesantes para hacer sonidos diferentes y que cuando ustedes hablen el inglés empiecen a sentir esa diferencia es lo más importante en eso ahora sí en esta parte final ya para ir cerrando esta sesión acá era donde les decía algo hay creo que todos pasaron faltó alguien jessica llegó faltó alguien perdón creo que todos pasaron verdad sí 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 y sí listo sí creo que sí acá miren la w cuestión fíjense que estamos hablando del verbo to be cierto pero entonces estamos hablando también de que el verbo to be o mejor dicho cualquier pregunta siempre puede iniciar con una w cuestión yo les dije miren acá ustedes en una pregunta pueden iniciar con el verbo cierto pero la w cuestión es la que siempre está también de primeras por eso una cosa es decir quién eres tú perdón eres tú mi amigo are you my friend y otra cosa es decir who are you quién eres tú si ya me da posibilidad un abanico muy grande de posibilidades who is introducing yourself miren la señal de esta saco el pulgar derecho saco en este caso la pregunta voy a sacar acá el morado los tres dedos cierto los tres dedos y además lo estoy sacando en el presente is habíamos dicho que es de color amarillo o si lo quiero sacar así uno el tercer dedo y este lo puedo bajar simplemente acá y miren acá tengo lo que es who is introducing himself how old is she for example o how old was she solamente cuántos años tenía o how old will be she cuántos años tendrá además si will be she será porque en el inglés nosotros usamos el verbo to be para decir tengo tantos años ahora where miren este where does anna live acá hay tierra porque hay tierra pues porque el verbo ya no es ni is ni are acá what is her husband profession what is her husband profession he is a mechanic and this one listo voy a hacer unas muy sencillas para pasar esta de simplemente yo creo que alcanzamos con tres personas tres voluntarios dos voluntarios perdón dos voluntarios que quieran hacer el juego de las señales que me quieran decir si no tienen la cámara que me digan profesor es derecho pulgar derecho con dos voluntarios que levanten la mano si no hay voluntarios no se preocupen lo que sí necesito lo que sí requiero importantísimo yo les voy a enviar es este link en estos momentos al chat fíjense vayan al chat y abran este link en su computador voy a enviar este link a todos en el chat y que requiero que me coloreen esas frases porque con ustedes voy a trabajar mucho la categorización desde ahora en adelante yo con el anterior grupo trabajé o mejor dicho si oscar lo recuerda trabajamos fue mucho más la teoría pero no lo pusimos en práctica y pues voy a tomarme el tiempo necesario o el tiempo suficiente para poder revisar quien me desee enviar esos ejercicios ya sea en fotos ya sea los mismos también las señas es decir si me lo quieren poner escribir al frente dedo meñique con dedo anular y pulgar o meñique o bueno en este caso pulgar derecho porque estamos hablando solo del verbo to be y también jueguen a hacer cambios por ejemplo voy a ya y ya con esto cierro si yo llego y digo miren mis manos en esta ocasión por ejemplo I want to talk about with the to be bird and I want to say I don't know maybe I want to say I am teaching English in my school I am teaching English in my school miren el presente I am teaching English in my school I am not teaching English in my school am I teaching English in my school I'm sorry con este digo tengo problemas con este digo definitivamente otra vez vuelvo a empezar I am teaching English in my school I am not teaching English in my school am I teaching English in my school I was teaching in my school miren el cambio que dice ahí saqué el dedo inmediatamente I was teaching in my school I was not teaching in my school was I teaching in my school and in the future I will be teaching in my school I will not be teaching in my school will I be teaching in my school ok if you want to say this in all the forms y después lo cambiamos con el meñique la misma frase una sola palabra o mejor dicho un solo verbo tiene 36 combinaciones 36 combinaciones que ustedes van haciendo con los dedos y van revisando y eso que no hemos hablado de las uniones qué pasa cuando yo hago después uniones entre entre varios dedos cuando yo estoy hablando solamente con los dedos pues bueno entonces espero que de eso haya sido pues bastante